Autos de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva le fue dictado por un juez de letras al señor Santos Guillermo Rivera Sierra, el conductor del furgón que habría provocado el fatal accidente ocurrido en la carretera hacia Olancho, en el que murieron 12 hondureños. Ayer el encauzado Santos Rivera fue llevado a la audiencia inicial en los juzgados de Francisco Morazán, en la que el jurista formalizó la acusación y le reiteró los cargos, por los que el Ministerio Público le acusa. Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, confirmó la decisión del juez y detalló que es acusado por homicidio con dolo eventual, lesiones, daños, conducción temeraria y omisión del auxilio de socorro. Rivera Sierra fue enviado al Centro Penal del Porvenir en el Valle de Siria. El accidente se suscitó el pasado 5 de diciembre en el kilómetro 31 de la citada carretera, en el que fallecieron 12 personas y 47 salieron heridos, que iban como pasajeros en el autobús de la empresa Discovery.